Abril es el momento de las preguntas. Cada compañero que quiera preguntar va a tener 30 segundos para formular la pregunta. De manera que esto, que es una práctica democrática, permita que participe la mayor cantidad de compañeros en sus preguntas. Así que vamos a hacer este hito scenario. ¿Yené? No es un entusiasmo fortuito. Es un entusiasmo de respuesta a tus promesas y propuestas tan interesantes en distintos ámbitos. Una vez más, sin embargo, en las discusiones vemos que no nos referimos a la salud. Y la salud es un tema importantísimo. Hubiera sido la salud con el ARCA. ¿Qué sería la salud si se firmara el acuerdo del Pacífico? ¿Qué sería la destrucción del derecho a la salud? Jorge, ¿qué tienes para fomentar? Bueno, la excusa es que no iba a referirme a todos los temas. Y la salud es un tema importante. No me refería a medio ambiente, no me refería a muchísimas cosas. La salud, creo que tenemos un problema. La Argentina gasta mucho en salud. Y el resultado no parece de acuerdo a ese nivel de gasto o inversión en salud. Pareciera que tenemos... El sistema de salud tiene tres subsistemas. El público, el de las obras sociales y el de las prepagas. Y mi impresión es que bajo el nivel de coordinación y de articulación entre esos subsistemas, que esa es una deuda importante, como también hay una deuda importante vinculada a todo el tema de los meditamentos. Incluso creo que lo que habíamos avanzado al comienzo de esta gestión, de los 11 años de nuestro proyecto, en parte creo que se ha perdido, se ha diluido, se ha desdibujado. Hemos tenido mejoras en salud que tienen que ver con los temas indirectos, con los desarrollos de la infraestructura. Si uno pone agua corriente y pone cloaca, mejora inmediatamente la salud. Uno se entera que en La Ferrer 220.000 personas tuvieron cloaca y agua corriente, y dice, bueno, esto es una cosa formidable, porque muchísimas menos personas van a sufrir problemas de salud. Pero creo que estamos con dificultades por esa articulación. Y creo que tenemos un problema con la valoración de la salud pública. El subsistema de obra social y el subsistema privado han alcanzado tal peso que el sistema de salud pública queda básicamente para los más humildes, y los más humildes son los que tienen menos potencia en la queja. Yo estoy en la ciudad, veo ese debate permanentemente. Permanentemente, incluso usted nos dice, no, ¿qué vas a ver de los hospitales? Ahí va el 10%, los ciudadanos más son 16%, los demás son suburbios. Es un grave error. Es un grave error, primero, porque los que estamos acá en el hospital, cualquiera que se caiga, lo levante el examen y lo llevan al hospital público, así que mejor que alguien que esté en el hospital público sepa cómo tratarlo y tenga los mismos de parecerlo. Y segundo, porque toda la gente que está en las obras sociales y en la medicina prepaga, privada, ha sido formada en los hospitales públicos. Así que si nosotros no tenemos hospitales públicos bien equipados, bien formados, y donde salgan buenos médicos, el nivel general de atención de salud va a decaer mucho. Así que a mí me parece que hay una tarea grande para hacer, hay una serie de hospitales que están en construcción y no terminan de hacerse, pero también hay problemas de equipamiento y de descargos. Yo creo que no estamos en el mejor momento en la salud y que como mínimo una articulación de un tema vinculado entre los tres subsectores y un tema vinculado a los remedios sería muy importante por lo cual encarar. ¿Qué posibilidades hay o se ilumbran de acuerdos con otros precandidatos del Frente para la Victoria? A ver, razonablemente muchos compartimos muchas cosas, por algo hemos estado meditando tantos años en frente en la historia. Pero yo lo que quiero decir es primero, discutamos qué es lo que vamos a hacer. a mí no me alcanza con hacer el elogio de lo que hicimos el elogio de lo que hicimos hay que hacerlo porque hay mucha gente olvidadiza pero no nos van a votar por lo que hicimos lo van a votar por lo que vamos a hacer lo que hicimos sirve en todo caso para tener alguna credibilidad cuando digamos lo que vamos a hacer pero lo que yo quiero debatir y los acuerdos con los candidatos están en relación a esto están de acuerdo con una reforma tributaria están de acuerdo con cambiar la ley de inversiones extranjeras están de acuerdo con crear un banco de 70 yo no tengo problemas de poder de acuerdo yo estoy de acuerdo con eso lo quiero impulsar y bueno, llegará un momento que en la medida que debatamos esto y veamos que está en el tiempo de cada uno se pueda avanzar yo no creo que va a haber unos pasos de 7 u 8 candidatos obviamente no, pero me parece que esto es un proceso que tiene que darse de debate en los próximos meses y acá lo importante es eso que sostiene cada uno porque eso es lo que va a marcar el tipo de agenda con que vamos a entrar en el mundo bueno, mi pregunta es saber cómo piensan trabajar para lograr esa mayor participación popular esas articulaciones entre todos los sectores en particular con los movimientos sociales que creo que estamos todos de acuerdo es importantísima para la construcción colectiva que pretendemos hacer y que creo que también todos estamos de acuerdo eso no es una representación concreta pero bueno, tiene varios puntos el primer punto que tiene es a nivel más alto y global alrededor de la reforma de la constitución si uno se plantea una constitución que tenga un mecanismo de participación más directa lo que está haciendo es alentar esas formas de participación uno puede buscar formas de participación también más a nivel local en esta ciudad tenemos a los comuneros y sin embargo más que no les da presupuesto o sea que ha hecho un primer paso generar un espacio que acerca a los ciudadanos a los vecinos como les gusta decir a ellos a los comuneros y sin embargo no les da nada tercero, a mí me parece que las organizaciones sociales son fundamentales para fortalecer voy a hacerlo contradictorio para fortalecer la presencia del Estado en los sectores más humildes y marginados cuando vemos cómo se van generando redes vinculadas al delito sobre todo al tráfico de sustancias ilícitas lo que vemos es una presencia muy débil y la presencia débil del Estado muchas veces está solo no no solo pero está muchas veces solo en su faz represiva la policía o la pedagogía en los barrios tenemos que fortalecer la presencia de las escuelas tenemos que fortalecer la presencia de la salud no es la Villa 31 la única villa donde no entran las ambulancias y se muere la gente esperando en muchos lados pasa eso tenemos que tener más presencia del Estado tenemos que tener favorecer todo la cuestión de los grupos hay una iniciativa muy linda que se está impulsando que es sin construir uno en Maradona ¿no es cierto? que es la idea de fortalecer los grupos en los barrios que tienen equipo de fútbol llevar camisetas ayudarlos a jugar hay una tarea para hacer y para fortalecer grandes y además hay también una cuestión que nos ha quedado en mitad de camino que es varios de los planes que debieran ser de trabajo tienden a transformarse en subsidio mejor ejemplo para mí es el caso de Argentina Trabaja Argentina Trabaja tiene que ser una propuesta de organización productiva para eso hay que subir el monto ponerle controles efectivos para que cumplan las cosas y asignar un montón de tareas nosotros tenemos yo no mencioné tampoco eso pero un tema enorme que tenemos y que tiene que ver con eso es la cuestión de tierra y vivienda nosotros tenemos que hacer una campaña un millón de lotes un millón de construcciones de subvivienda y eso no es tan difícil hay experiencias hay experiencias uno lo ve en Río Cuarto por ejemplo lo ve en distintas partes del país procesos en donde el Estado pone la tierra y pone los servicios y apoya procesos de autoconstrucción de cooperativa de formas asociativas de su gestión de eso uno eso produce una movilización gigantesca de la sociedad gigantesca de la sociedad y eso son distintas formas de darle mayor participación el otro tema y tampoco lo mencioné es vinculado a la seguridad no se arregla la seguridad sin participación popular los que mejor saben dónde está el delito cuál es el arreglo con la policía es la gente normal lo que sucede es que la matan como la señora de Rosario si dejamos que la maten no vamos a tener solución porque me parece que en eso hay muchas tareas en donde podemos dar fuerte participación y favorecer el asociacionismo y favorecer el carácter del asociacionismo ¿por qué? porque eso tiene que ver con la solidaridad y uno de los temas que está no en debate pero uno de los temas en que hemos avanzado en estos años frente al modelo a la idea del neoliberalismo que es el salves de ser usted solo porque este es lo que vale es impulsar una cuestión más asociativa solidaria creo que en parte se está haciendo creo que en parte se ha modificado pero de nuevo como decía el próximo gobierno eso va a ser territorio de disputa en disputa y cuanto más fuerza tengamos para avanzar en esas transformaciones más reivindos tenemos usted se adelantó un poco el tema que yo quería preguntarle que es el asunto de la vivienda el hábitat está muy desperdigada la conducción de la construcción del hábitat y el territorio está debido por un lado a la planificación está Alicia Kirchner y están muchísimos sectores las provincias son independientes del Estado Nacional cada cual decide su política de vivienda yo no sé si la solución es un ministerio de la vivienda tal vez sí un ministerio de planificación general pero el problema de la vivienda y el déficit habitacional que se ha construido casi un millón de viviendas es todavía poco en relación a los años que han transcurrido la pregunta es ¿cómo ve usted una respuesta a este problema y cómo piensa orientarlo? yo planteé un ministerio de vivienda para la ciudad no lo terminé de elaborar todavía para la nación me gustaría saber un poco más del tema antes de decir pero es probable lo que está claro es que hemos tenido respuesta para viviendas de sectores medios y para los sectores más populares ha costado mucho repito hay experiencias muy interesantes pero que veo muy chicas yo vengo la otra semana de estar en el Chaco por ejemplo en Resistencia y ahí es la experiencia de un movimiento social que el MTD en Valenciano que ha construido un montón de casas y que va ya construido más de 40 o hasta el 120 ocupó tierra ya regularizó a mí me parece que a nivel de vivienda popular nosotros tenemos que tener un estado activo y ver la forma que eso no se nos pierda en la maraña provincias municipios etcétera que efectivamente los municipios porque eso es lo que tenemos en el territorio pongan el territorio o se den el territorio se brindan los servicios y eso tiene que ser un acuerdo con nación y se favorezca la constitución yo creo que eso es un plan masivo que si se puede realizar que es en términos económicos bastante barato y que si va a promover la movilización popular Dubín una pregunta ¿cuál es su respuesta sobre el tema de la cultura ahora que por fin hay ministerio por fin me parece que está bien que es un ministerio eso es una vieja conquista yo creo que hay que tener una visión amplia de lo que son los fenómenos culturales la cultura no es solo la cultura de allí o la cultura de salud y que hay una serie de fenómenos que nosotros tenemos que ser capaces de fortalecer y desarrollar la verdad la verdad es que no tengo todavía un balance de que ha significado la creación del ministerio en términos de transformación de políticas culturales pero me parece que un ministerio de cultura tiene que ser un ministerio que tenga dos o tres características una primera característica obviamente es la pluralidad tiene que favorecer el debate la participación la existencia de distintas líneas de pensamiento de arte de expresión artística etc etc tiene que tener un carácter federal tiene que tener una forma de mejor representar el conjunto del país tiene que tener un balance entre las distintas artes que promuevan la danza por ejemplo pero que no tiene mucho espacio frente a otras manifestaciones artísticas por ejemplo y creo que tiene que tener el ministerio un carácter de vanguardia en el buen sentido es decir debe ser una institución que promueva y interpele a la sociedad llevándole a expresar su cultura su identidad en una combinación rara entre lo que es no rara sino que siempre compleja entre lo que es la cultura más universal y la forma en que nosotros defendemos y expresamos la cultura más nacional nosotros veníamos en los últimos meses con una sensación de enorme preocupación que si no llegaba a esta cosa del fin de siglo nos atravesaba la sensación de un serio peligro para la profundización y el desarrado del proyecto están cambiando los vientos y creo que todos estamos empezando a ser ganados por el entusiasmo pero esto nos pone ante el problema de que para ganar como bien dijo el compañero hay que salir a trabajar ese sueño y compartirlo con todos aquellos que no somos del par ahora bien mi pregunta es en este sentido como piensa el compañero la posibilidad de ponerse en campaña para que las ideas que compartimos muchos de los que sentimos en la identidad kirchnerista llegue a todas aquellas personas que deberían acompañar este este proyecto porque si esto no logramos hacerlo evidentemente corremos graves tiempo de perder y agrego una precisión en relación a esto a mi no me conforma no me parece no me no me básicamente no me conforma empezar a comparar la propuesta del compañero con otros compañeros del campo kirchnerista con otros compañeros que están más o menos adentro más o menos afuera porque esa comparación no es más que reproducir el modo liberal de relación con la política necesitamos movilizar en este sentido entiendo que los que conformamos el campo las organizaciones políticas la pregunta es una pregunta precisa ¿qué piensa el compañero en relación a la posibilidad de que las distintas organizaciones del campo kirchnerista salgan a la calle con una respuesta común? a mí me encantaría lo que pasa es que hay muchas organizaciones que no se definen a hacer campaña todavía y algunas están haciendo campaña simplemente reafirmando lo hecho porque consideran que no es conveniente o no es oportuno yo creo que es un error yo estoy haciendo campaña por todos lados y creo que efectivamente la campaña nosotros debemos movilizar a los propios pero tenemos que ir a predicar afuera de la iglesia si no predicamos lo que llega en la iglesia tenemos que ir a buscar y además hemos perdido la verdad en la legislativa en casi todos los centros urbanos de más de 70.000 habitantes ya tenemos un problema con la clase media urbana ahora si la respuesta no está en las cosas que pueden surgir de acá que es una densidad intelectual importante multidisciplinaria y que tiene que llevar ese debate me parece que está muy difícil terminando creo que hay que salir y debatir y creo que este movimiento se demuestra andando cuando hicimos el acto de ferro que fue un acto enorme masivo muchos nos dijeron que no teníamos que hacerlo nosotros lo hicimos porque creíamos que teníamos que hacerlo y porque creíamos que teníamos que empezar por este tema de la fracaditura y empezar a movilizar y sucedió que después todos hicieron actos masivos entonces acá se debate también a través de los hechos y a través de la política y no hay necesidad de averir a nadie de diferenciarse a nadie hay que actuar mostrar lo que se está haciendo y si eso tiene un resultado positivo será imitado si tiene un resultado negativo no será imitado y nosotros trataremos de cambiarlo si no somos muy bienes su propuesta para la gestión de la riqueza y de lo carburífera la oferta energética y la gestión ambiental asociada lo bueno que es un tema sencillo hay una cuestión más general y es la cuestión del tema ambiental en la frucina el tema ambiental en la Argentina es un tema que va creciendo un poco de abajo pero que no tiene todavía en el sistema político una adecuada representación yo tome muchos años la responsabilidad ambiental porque muchas de las cosas ambientales son negociaciones internacionales y la verdad que acá eso no no si uno va a explicar a un ministerio de economía o de industria o de calificación en realidad hay que pensar no sé qué cosa porque dentro de 5 o 10 años probablemente hay una norma que no haga una recalicación y construya de tal manera creo que me miraba con cara de está hablando de algo extraño o sea el tema ambiental en la escena política no está están los jóvenes explotó y eso me tocó a mí tratar de manejarlo con la cuestión de Bondi en su momento y la asamblea de Gualeguaychú explotó en Esquel con el tema de la mina con la mina la mega minería de cielo abierto de un año para el oro eso llevó hasta Chubut no tiene minería de cielo abierto en parte afecta a Mendoza donde es una mezcla porque no se sabe cuánto es movimiento antinuclear por el tema del cerro pintado por ejemplo y cuántos son los productores de vino de San Rafael mi amigo Bianchi que dice que el meso que está cerca de acá no va a decir que se le baja el precio vino pero digamos eso es un tema que todavía no tiene una no está totalmente instalado en la en la agenda yo creo que hay que darle mayor relevancia y hay que tener presente que ese tema va a estar cada vez más en todas las cosas porque el cambio climático existe y va a tener consecuencias no solo económicas sino consecuencias en el ordenamiento yo me acuerdo de un instituto con Tonya Hillary Clinton que me decía que la propuesta de cobrar un impuesto a los productos por la cantidad de kilómetros que viajaban hasta el mercado destino en función del consumo de carburo de nafta yo dije que yo estoy en extremo del mundo eso contra nosotros no le digo a nadie ¿quién vamos a vender de Buenos Aires y hay que llevarlo a costa? ¿no? o sea ese es un tema nosotros tenemos que tener una estrategia yo mencioné cuando hablé de desarrollo que el crecimiento se transforme en desarrollo sustentable y me parece que eso es una dimensión que la tenemos poco elaborada poco incorporada respecto a los hidrocarburos yo creo que es un tema complejo sobre todo está vinculado a lo del fracking ¿no es cierto? yo creo que se puede hacer que se puede hacer si tenemos primero estudios ambientales serios no hechos simplemente por la empresa y creo que se puede hacer si tenemos mecanismo de remediación y creo que en el tema hidrocarburos debiéramos tener en cuenta una cosa que no tenemos en cuenta que es a los pueblos originarios porque nosotros tenemos un pequeño detalle y tenemos una legislación y tenemos un instituto que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas pero que en realidad está creado sobre una ley que tiene en su cabeza el convenio 106 de la OIT y resulta que está el convenio 169 de la OIT que es el que acá están así que no me dejan más cañales en eso pero resulta que nuestra legislación no está de acuerdo con el 169 entonces la verdad es que yo creo que es una cosa extraordinaria es cierto que el lugar de un ciudad prohibido nosotros tenemos zonas bastante estables se acuerdan que esa zona no muy lejos era la famosa zona de gastre donde se querían llevar los residuos nucleares se lo querían llevar ahí porque es una zona más estable del mundo como subsuelo o sea no está estamos trabajando en una zona donde los presuntos movimientos del subsuelo puedan afectar ahora el no convencional está teniendo un éxito y eso nos transforma porque yo me acuerdo cuando cuando Hugo estaba con la idea que me había encantado a Néstor de ser ese gasoducto oleoducto que cruzara en Amazonas tiene una locura completa nunca dos apistaditas lo van a probar no, no no es el gasoducto que no es pensado en el norte o en el sur pero no importa el método lo que en sí cierto era la idea la idea era el anillo energético en Sudamérica ¿no es cierto? ahora cuando se hablaba de ese anillo energético se hablaba de Venezuela obviamente se hablaba un poquito de Colombia se hablaba de Ecuador se hablaba de Bolivia Brasil y Argentina éramos receptores y beneficiarios de eso Brasil que recibían los 30 millones de metros cúmicos de gas de Bolivia nosotros que recibíamos 7 y queríamos 20 y por eso seguimos con el noreste sin gas ustedes no se olviden estamos en Buenos Aires pero todo el noreste argentino no tiene gas por cánico eso es integración y eso es inclusión nosotros nos tenemos incluidos en el noreste argentino bueno cuando se habló de eso no existía empresario para Brasil que lo transformó en un gran jugador ahora está el 3 y bueno eso ya se verá y no existía Argentina con su depósito de gas y gas o sea yo creo que es una cosa muy importante se están bajando los costos ahora que estuve en Neuquén estoy hablando con la gente de YPF una de las cosas más importantes que están haciendo es sustituyendo importaciones de arena la arena que tenemos en la China y nos cuesta carísimo y estamos así que el río Uruguay puede poner arena a mí me parece que es como el tema de la minería yo no estoy en contra de la minería porque me parece que hay bastantes países que han tenido un desarrollo importante con la minería que hacen un recurso importante y que tienen una calidad ambiental grande ahora tres requisitos primero cuál es el impacto ambiental en estos casos cómo se remedia y qué lo estudia y qué lo controla segundo la realidad qué nivel de la realidad tenemos y tercero cuál es la transformación de la materia prima en origen que podemos hacer pongamos estas tres cosas en el balance y ahí discutamos qué espacio le damos a cada cosa si tenemos solo la vida de la arquitectura una pregunta también complicada cómo hacemos vos hablaste de avanzar en la reforma de la matriz productiva en algún momento cómo hacemos para revertir la concentración y la transferización de nuestra economía a la vez sin caer en nuevas dependencias frente al nuevo el mundo que tenemos bueno eso es complicado y tiene cosas de perto pero me parece que eso es una cuestión básicamente política es interesante ver que a pesar de nuestros gobiernos no solo de nuestros sino de nosotros la concentración de la producción y de la distribución no cesa y la extranjerización tampoco y no es que seamos amigos demasiado amistosos con eso o sea que hay hoy un proceso productivo que en donde la forma de acumulación del capital tiende a la concentración y la extranjerización y eso me parece así y además y después está la otra cosa además tampoco genera democratización porque uno puede decir bueno el fordismo la grande ya sería 12.000 personas o la fábrica de autos de 7.000 obreros generaban una división en clase ciertamente pero los 7.000 tipos de pueblos todos tenían trabajo y todos conseguían ahora este modelo no es así es mucho más generador de desigualdad esto que obliga y me parece que obliga a tener estrategias que tienen que ser primero multidimensionales el ejemplo típico es la soja la soja tiene el problema de que se va transformando en el que es el monocultivo que abarca todo que este todas las posibilidades que tenemos para que lo que critica la solidización del país al mismo tiempo hacemos que la soja es lo que nos ha permitido el 70% o el 80% de nuestras políticas sociales porque les han servido los recursos entonces es un tema muy importante ahora nosotros podemos tener una estrategia donde busquemos que el sistema este de pulpe siempre no sea tan destructivo como el que tenga necesidad o por cierto mecanismo para que haya rotación de cultivo todos sabemos que toda la soja tiene que haber trigo y se puede hacer o maíz y eso no se no se respeta todos sabemos que tenemos que evitar que la frontera se extienda más allá de cierto lado y sabemos más que no hay que fumigar a los pueblos vamos a fumigar arriba del pueblo con las sojas en el tal lado obvio que la gente se va a fumigar también entonces fumigación aérea al lado del pueblo no tiene que haber tendrá que crearse a lo hicieron y lo probable es que tienen que crearse no se pongan hacer respetar normas donde la fumigación el mantenimiento el cultivo no sea y además hay que tener áreas preservadas para la economía familiar porque de lo contrario con la concentración hablamos del juicio a Ferreira en Santiago y lo que pasa en Santiago lo que pasa en Santiago es que se está atendiendo la frontera víscola eso es exactamente lo que pasa y tierra que no valía nada ahora vale y como hay un sistema particular por llamarlo acerca de cómo son los títulos cómo se deciden cómo nos partizan los municipios sino que lo deciden provincias repito territorial no es municipal si no hay un catástro municipal porque los municipios solo son el éxito urbano todo el resto de la tierra rural depende de la creación de tierra de la provincia y la región de tierra de la provincia y los jueces de la provincia tienen habilidades notorias y modifican los papeles entonces siempre hay que los poseedores tradicionales les va mal pero Ferreira muere por eso no muere como algunos me contaban hoy en el juicio porque el mocase sea malo muere porque hay una extensión de la frutera agrícola y una vida que busca expulsar a los tenedores tradicionales haciendo la libertad de los derechos de una cosa que hoy es ganadería el monte que es un no uno lo dice en la tierra hasta donde va la baja y bueno es que no la la tradición entonces me parece que por ejemplo ¿cuál es la razón? el pollo el pollo es un buen ejemplo nosotros hemos tenido un éxito extraordinario en el desarrollo de la industria a Bícola teníamos un consumo de 20 kilos de pollo y hemos pasado 40 hoy tenía 45 kilos de pollo se ha un parque duplicado el mercado interno y al mismo tiempo se logró y se creció en exportación de una manera fantástica es decir se logró ahí lo que no se logró con el macuno es decir aumentar el consumo interno y tener un saldo después del macuno ahora viene lo que no logra explicarle por qué los jujeños tienen que comer pollo de este río en el Soichú en el Guay no tiene ningún sentido lo lógico es que los italianos exporten todos sus pollos los que sobran y que los de Jujuy tengamos una política para los agricultores pequeños que producen apoyo entonces primero que cerrar su finquita o su gallinero e irse a vivir al suburbio de Jujuy tengamos una estrategia para que los pollos que comen Jujuy sean de Jujuy que es bastante razonable eso es un ejemplo esto es una cosa que tiene mucho ver con la pequeña y mediana nosotros tenemos que fortalecer mucho la trama de pequeña y mediana y tenemos un problema serio no solo en la producción sino en la distribución lo de los temas de los alimentos eso me he conocido por la pared y tanto de parte que se va a dar lo que dice cuidado tenemos 8 grandes empresas que son las grandes productoras pero cuántas son las distribuidoras que son poquitas o sea hay una capacidad de fijar precios en ese sector que nosotros tenemos que tener estrategia para abrir puertas o opciones o posibilidades porque de lo contrario le damos una renta extraordinaria que terminamos beneficiando a la parte final de la cadena y la producción siempre le va mal y no logra vengo de las economías regionales preguntemos lo de la manzana al productor de manzana de Río Negro que pasa que dice bueno los cinco portugueses no se llevan todo y yo la muro práctica Mendoza o San Juan que está pasando con parte de la fruta con la ciruela con los con los duranos si no se trabaja de una manera a ayudar a los sectores obviamente agorrecemos más la concentración y necesitamos más la producción bueno yo me voy a preguntar ¿cuál es tu visión del Estado del Sindicalismo en Argentina? esa ya es muy larga también a ver el Sindicalismo en Argentina está muy relacionado hay por lo menos cinco centrales cristales si no más y yo creo que el principio eso no es bueno los la unidad de los trabajadores la unidad del movimiento de los trabajadores organizado es un asset es un valor en un proceso de transformación social porque en el lado obviamente los sectores empresarios o patronales tienen mayor capacidad de la sociedad si son más fáciles para la identidad si tienen experiencia y el hecho de que haya cinco sectores indicados más allá de quienes estén y todo eso no es una buena noticia debiera auspiciarse un proceso de acercamiento de coordinación o de paulatina modificación de los sectores sindicales segundo hay un proceso más complejo que es esta separación entre los trabajadores sindicalizados formales con convención colectiva y toda una masa de millones de trabajadores informales sin convenio autoempleados que no tienen representación y eso es una cosa que no está solucionada algunos hemos hecho una propuesta que tiene que ver con lo de la generación de la CETER que es trabajadora de la Comunidad Popular pero este es un tema que no está resuelto y de hecho la diferencia entre los dos a veces uno tiene la sensación que crece por ejemplo nosotros tuvimos hace poco una reunión con muchos premios muy importantes en el Sárate bueno toda la discusión que se oye de impuesto a ganancias porque todos van a firmar de 15.000 pero el salario promedio de los argentinos el salario medio es el mil entonces ¿cómo se articula esa especie yo no quisiera llamar la oritoprasia ovega pero lo cierto es que hay una diferencia no solo de ingresos sino de forma de trabajo son dos mundos si esos dos mundos se separan mucho me parece que tampoco vuelvan en un momento la sentencia en toda una respuesta a esto cuando surgió y por eso tenía la afilación individual a la central sindical pero me da la visión que eso no ha tenido mucho éxito de punto de vista y completo entonces ese es el segundo problema el tercer problema que tenemos es algunos de los resultados que vienen del proceso de los 90 ¿no? donde una serie de dirigentes sindicales se entran fumando al mismo tiempo en empresarios del sector de una parte del sector y eso por lo menos genera una mutación que creo yo afecta el desarrollo del conjunto de los derechos de los trabajadores me parece que no entran en juego otros intereses que naturalmente los dos sindicalistas querrán defender pero que no necesariamente son los mismos de la mayoría de sus afiliados y después se está dando un fenómeno también en donde en el caso del gobierno del feminismo del Frente de la Victoria creo que se ha desjerarquizado parte del trabajo de la fábrica ¿no? o sea tenemos mucha militancia barriera tenemos mil militancias barriera y tenemos pocos nuevos militantes sindicales eso ha hecho que en la fábrica haya crecido una generación de delegados de jóvenes militantes de izquierda más ligados a partidos de izquierda más radicales y donde uno ve la falta de una política los sindicatos tradicionales en general están más encerrados y no lo hacen y nosotros hemos dedicado más al movimiento social a formar nuestra militancia en el territorio y no en la fábrica creo que eso es una debilidad también y que bueno hay que corregir pero que no se resuelve tan fácilmente aplausos 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 aplausos